Hola, mi nombre es Moisés Olmedo, soy del grupo Ulapea Guadalajara y hoy les voy a compartir una coreografía ulapera dividida en 13 secuencias de movimiento y me estoy basando en la idea del grupo Fans of Hopping de la maestra Mikaula Hoops ella subía un truco día a día para enseñar al final una coreografía de una canción entonces yo la voy a compartir con esa misma idea pero otra coreografía la coreografía es la que están escuchando de la música del fondo yo la dividí en secuencias de 8 tiempos y hoy vamos a iniciar con la primera secuencia de 8 tiempos yo voy a utilizar un aro grande, es un aro de 3 cuartos pero si tienen un aro más delgadito también lo pueden utilizar yo utilizo este porque va a ser más sencillo al momento de hacer otros pasos durante la misma secuencia entonces vamos a iniciar con el primer truco que es este son rotaciones, lo vamos a hacer 3 veces vamos, la explicación, la palma hacia atrás desplazo mi brazo hasta el mismo lado derecho con la palma hacia atrás el círculo se ve desde el punto de vista de frente hago la rotación completa para volver a llegar con la palma hacia atrás y bajo se sigue viendo el círculo, el círculo, el círculo palma hacia atrás, mano derecha, rotación y bajo esto lo hago 3 veces y en la tercera quedo aquí lo que voy a hacer, palma hacia arriba para que se vuelva a ver el círculo subo mi mano y voy a dibujar el resto del contorno del lado para llegar a esta posición y ahí se termina la secuencia número 1 de esta coreografía mañana vemos la segunda secuencia es una segunda secuencia vamos a ver ¡Gracias!